Lo que usted esperaba, Arocarbol, ahora también en comprimidos y sobres, ayuda a la digestión, mejora el proceso digestivo y el metabolismo alimenticio. Lo que usted esperaba, Arocarbol, elaborado a base de plantas medicinales, se vende en todas las farmacias del país. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. La APC y como exdirector ejecutivo hemos cumplido con nuestras competencias que las normas establecen. Y esta situación de iniciarme un proceso es absolutamente una persecución política-zasista de querer culpar tan solamente porque uno es de origen indígena, Aymara. ¿Por qué no me lo dicen? ¿Dónde he cometido exores? ¿Dónde he fallado? La ministra de Medio Ambiente y Agua me estaría iniciando un proceso. Sin embargo, vamos a estar presente en la fiscalía para dar nuestra verdad. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Nosotros somos entidad fiscalizadora, controladora y en último caso que emite una sanción. Y como dije, hemos iniciado un proceso administrativo para que esto desemboque en una sanción. Reitero, la ministra es el titular del 100% de las acciones de EPSAS. En consecuencia, tiene la obligación de estar informada. Y por otra parte, la APS también ha ido informando toda la información que EPSAS ha ido remitiendo. Sin embargo, EPSAS nunca ha remitido de que la situación estaba tan difícil. Y eso debe ser explicado por las exautoridades de EPSAS y por los trabajadores de EPSAS que años trabajan ahí. No es personal, se siente los que trabajan en EPSAS. Venecio Quispe no ha puesto ni una persona a EPSAS. EPSAS todavía es una empresa privada, es una sociedad anónima. Hemos dado con dos personas que en el departamento de Santa Cruz se estaba dedicando a exaccionar dinero. A personas que tienen interés de obtener títulos ejecutoriales en el INSDA. ¿Qué prometían estas dos personas? Estas dos personas prometían saneamiento de títulos en el Instituto Nacional de Seforma Agraria. Han pedido 150 mil dólares. Tenemos la denuncia de que habría entregado 35 mil dólares. Estas dos personas habrían manifestado que tiene vínculos dentro de la administración del Instituto Nacional de Seforma Agraria. Por este hecho, hemos presentado la denuncia correspondiente y estamos formalizando con una querella en contra de los señores Julio César Avendaño Miranda y el señor Roberto Medardo Amellier Vilcas por los delitos de estafa y defraudación con pretexto de remuneración a funcionarios públicos. Estamos abriendo proceso penal, concretamente para estas personas. Y de la misma forma, aquí en la ciudad de La Paz, estamos presentando denuncia de manera muy general. Ha pasado supuestamente la estafa en el mes de agosto del año pasado, 2015. Y que habría inclusive la entrega de los recursos a los primeros meses de este año. La denuncia ha llegado de 100 en noviembre de este año. El sindicato ha realizado un convenio con la Gerencia General a efecto de viabilizar elecciones para COTEL, que eso es lo que corresponde y es el derecho de todos los socios. Sin embargo, se ha visto el sindicato burlado porque ha sido desconocido el convenio. Entonces, no hay diálogo. Entonces, la respuesta a eso ha sido una vigilia previa de 24 horas. Lo encontramos en un paro de 48 horas y en este momento estamos 72. Porque además de no tenemos los sueldos hace dos meses, estamos en una etapa, en una época dura. Lo que se tendría es que designar un interventor para viabilizar el proceso eleccionario. La cooperativa ha ido más o menos utilizando ese recurso de demora de dos meses en los sueldos, además de pagar indiscriminadamente. O sea, a un grupo sí, a un grupo no y demorando. Eso considero que ha sido un propósito para desunir a los trabajadores. Vamos a continuar con la vigilia que estamos haciendo, movilizada pacífica, porque la presencia del autor también es para que no haya ningún desmando. Sin embargo, no descartamos marchas, pero en forma pacífica. Agotada la instancia y no teniendo una respuesta favorable para la cooperativa, seguramente vamos a radicalizar las medidas también. Pero también hay veces que es importante. Algunos son mejores profesionales, pero si no hablan inglés, en vano. Si es doble esfuerzo, no solamente se trata de ser mejor profesional, es importante también inglés. En las áreas rurales tenemos ese problema. Pero cuando uno se dedica, cuando uno asume su responsabilidad, igual puede prepararse para acudir, adjudicarse de estas becas, para que después vuelvan científicos. Por eso también hemos creado, ¿no? Los mejores profesionales, habrá unir becados a las mejores universidades del mundo. ¿Qué el Estado paga? ¿Cuánto pagamos anualmente? Como 70 mil dólares. 70, 80 mil dólares año por estudiante, para que vuelven con maestría, con doctorado, por tanto científicos. Otro objetivo que tenemos con esta clase de apoyo, desde conocimiento, desde científico, es que ustedes no solamente deben ser simples profesionales, perdón la expresión, solamente profesionales, intelectuales y científicos. Con el compañero Álvaro, nuestro vicepresidente, cada vez soñamos. ¿Qué soñamos? ¿Cuándo vamos a liberarnos la parte tecnológica? Entonces necesitamos científicos que nos garanticen la liberación tecnológica. Ese es un tema importante, esa es la otra responsabilidad. Días atrás, nuestra fuerza, nuestras fuerzas armadas, a cargo del regimiento colorado, han ayudado a instalar los tubos que les vieron. Son casi 13 kilómetros de tubería. Y ahora vamos a ir a inspeccionar la obra completa. Ya han culminado el trasvase de agua. Calculamos que son 130 litros por segundo de agua, que va a ayudar a llevar a la zona sur. ¿Qué significa eso en términos de las necesidades? Estos 130 litros, más cerca de los otros 70 que vienen por el otro tubo, estamos hablando que cerca de 200 litros por segundo, solamente de esta conexión de Palcoma va a llegar a Campaturi. La zona sur consume cerca de 600 litros por segundo. Solamente con Palcoma estaríamos garantizando una tercera parte ya, de aporte nuevo. No soluciona la totalidad, pero es un gran alivio. Es un gran alivio porque estamos hablando de casi un 30, 35% del agua requerida va a venir de estas dos conexiones de Palcoma hacia la represa de Campaturi. Contabilizado en 9.135 estudiantes que recibirán a partir de hoy ese premio de mil bolivianos, su certificado de excelencia y obviamente un reconocimiento de sus papás y mamás, de sus familias, de sus directores y profesores, pero lo más importante, un reconocimiento de la sociedad y del Estado. Haciendo que a partir de ahora se puedan promocionar en contextos superiores, haciendo que cada vez estemos más orgullosos de ustedes. Ese año a los 153 mil bachilleres se les va a entregar su diploma de bachiller y además su fotocopia legalizada gratuitos, de tal manera que puedan hacer sus trámites en la universidad, en un instituto técnico, cualquier instituto superior, sin necesidad de estar esperando la tramitación en las direcciones departamentales. En este contexto, Presidente, también hemos cumplido esta su orientación para que se complete el contexto de la gratuidad. Felicidades a todos los bachilleres de Bolivia y en especial a los 18 bachilleres que nos acompañan el día de hoy al haber obtenido las mejores notas promedios que están entre 100 y 95. Esas son las mejores notas en Bolivia, de los cuales de los 18 estudiantes que están ahora son 5 señoritas que tienen notas de 100 y 4 varones. Dentro del plan de fin de año que ha elaborado la policía boliviana, que lo hemos denominado Maratacuyá, este es un plan que establece dispositivos de seguridad, en este caso, a entidades financieras. El día de hoy se ha iniciado el pago de sueldos, rentas y aguinaldos. Entonces, la policía boliviana ha tomado sus previsiones, tiene personal en los bancos, tiene personal armado que está realizando patrullajes y resguardo a las entidades financieras. Hemos dispuesto el patrullaje a pie, patrullaje motorizado, patrullaje con guías y canes. Estos servicios se han intensificado con motivo de las fiestas de fin de año para evitar disminuir los robos, asaltos, atracos y accidentes de tránsito. Eso es lo que estamos haciendo. El plan se ejecuta a nivel nacional, se está empleando 10.000 efectivos y en este caso, en la ciudad de La Paz, 2.000 efectivos. El grupo que tenemos de patrullaje armado es de acción inmediata para intervenir o neutralizar delitos violentos. Las recomendaciones a las ciudadanas y ciudadanos es que cuando vayan a hacer cobros de dinero, vayan acompañados de personas mayores, eviten contar dinero en vía pública, cuando vayan de compras, eviten llevar joyas, eviten exhibir los celulares de última generación. No, aún no. El 13 y el 14 tenemos una reunión nacional de autoridades educativas donde vamos a analizar la resolución ministerial 01-2017, que son las normas de gestión, y en función a ello vamos a tomar esa decisión, qué día se inicia el calendario escolar y cuándo termina. Mire, hemos tenido una modificación en sí de unos días por la escasez del agua. Consideramos que el calendario escolar ha sido normal y en ese sentido las clases han concluido. A partir del día de hoy vamos a tener actos de graduación, de clausura en todas las unidades educativas del Departamento de La Paz y del territorio boliviano. No, no hemos recibido ningún tipo de información de esta naturaleza. Lo que sí queremos es felicitar a todo el magisterio boliviano por el compromiso de haber tenido un año regular en esta gestión. No podemos ser a la vez ingenieros, hidrólogos, directores de vuelo, no podemos saberlo todo. ¿Cuáles están los ministros que tienen que informar y los directores que tienen que informar a los ministros? Pero hay habido una falla de información, de la cadena de transmisión de información. Vamos a ajustar también las clavijas al interior de las estructuras administrativas de los ministerios para que no vuelva a fallar esa transmisión de información. Cuando uno le avisan, actúe inmediatamente. Evo y Álvaro somos gente de acción, no somos gente de papeleo. Pero si no nos dan la información, no podemos actuar. Y claro, no es que Evo tiene que ir, saber cuánto agua hay en Jampaturi, cuánto agua hay en Palcoma, cuánto agua hay en Bicicurri. No, para eso se paga a funcionarios, intermedios, a gerentes, administradores, que tienen que estar reportando a los niveles de dirección superior. Si eso falla, todo el mecanismo falla. Con buenos gerentes, buena información, buenas decisiones políticas a nivel presidencial. Pero si falla la información a nivel de las gerencias y no llega la información a presidencia, no se puede tomar decisiones. Eso también vamos a corregir. Hoy por hoy, dar agua. Y luego, ajustar los mecanismos de transmisión de información que fueron los que fallaron. Así como en el Ejército de Fuerzas Armadas hay una cadena de mando, en los ministerios hay una cadena de mando. Y si la información se interrumpe a un nivel intermedio, falla toda la cadena. Eber Eddy Zaire Mollo, de 25 años de edad, quien se encontraba realizando precisamente las tareas de obra fina en un edificio de siete pisos. Él no se percata de que ya se encontraba al borde y se precipita hacia la calle número 6 de la zona Villa Calullo. Inmediatamente pierde la vida y el personal de homicidios hace el levantamiento legal del cadáver. Casualmente, el padre del joven este es el contratista. Independientemente de aquello, consideramos que muchas de las empresas constructoras de electricidad, etc., etc., no guardan las medidas de seguridad pertinentes. ¿Esto pasó el sábado, coronel? Sí, el día sábado ocurrió este hecho de la precipitación del alba. ¿Qué edad tenía el hombre? 25 años. 25 años. Muerte instantánea. Inmediatamente después de la caída. El día de ayer, a primordiales a las 1 y 15, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelar en contra de Brígida Mani y José Luis Choque. José Luis Choque es el padre de las dos menores y Brígida Vendíaz de la Madraza. La jueza ha determinado detención preventiva en el penal de San Pedro para el señor José Luis Choque y para Brígida Mani se ha determinado que sea remitida al centro de orientación de obrajes. La agresora, en primera instancia, niega la agresión a las dos menores, pero nosotros contamos con un certificado médico forense y contamos con la declaración vía psicólogo de la menor, del otro de las menores, que nace conocer cómo su agresora lo hubiera agredido en primera instancia a ella para luego agredirle a su hermanita, que lamentablemente se le ha ocasionado más daño toda vez que tiene 60 días de impedimento y se encuentra en terapia intensiva en el hospital. Son de siete años, dos menores, dos mujercitas de siete años, son gemelitas. Nosotros al momento en el registro del lugar de los hechos hemos encontrado un palo que estaba roto, se ha secuestrado ese palo, como también una manguera que estaba en la cocina, esa manguera también la hemos procedido a secuestrar. Bueno, y se ha presentado el cuarto, posteriormente seguramente se va a realizar otros exámenes como el luminol y otros. Tenemos el caso de dos ciudadanas peruanas que sustraen un celular del señor Edwin Lozahuanca, inmediatamente son conducidas por personal policial que estaba en su trabajo preventivo, la conducen acá y se hace devolver el celular, se pone a disposición del fiscal, el fiscal determina su aprehensión y ahora están en celdas judiciales, seguramente esperando la audiencia de medidas cautelares que determinará su situación jurídica. Los delincuentes hoy en día, si bien no roban un vehículo en su totalidad, pero se han dado la tarea de robar los autopartes y eso es por falta de previsión de las personas que en vía pública dejan sus vehículos y creen que habiendo mucha gente por el lugar, pues el delincuente no va a atreverse a realizar ningún acto delincuencial. Entonces tenemos esta semana ya cuatro robos de autopartes en diferentes zonas de la ciudad del Alto, después también hemos tenido denuncias de robo de una motocicleta, hemos tenido también, tenemos cinco vehículos que están ya en los diferentes garajes donde nosotros guardamos los vehículos con fines investigativos, vehículos que han sido encontrados en diferentes zonas como vehículos abandonados. Tenemos también una persona arrestada, ha sido esta persona encontrada con un vehículo en la zona Pedro Domingo Murillo, en la avenida Juariste Guino, encontrada con un vehículo automóvil Coral Base, el año 85, marca Toyota Crescida, de industria japonesa. Este vehículo ha sido reportado como robado, entonces recomendamos siempre a la ciudadanía de que si es que van a ir a un lugar y van a estar así sea por pocos minutos de dejar el vehículo, lo dejen en compañía de una persona responsable que esté vigilando, verificando que nadie se acerque al vehículo. Bueno, nos estamos viendo actualmente cesados con vías de acceso en nuestra zona Villa Esperanza. Uno, no se ha considerado que actualmente viene funcionando la terminal interprovincial del Alto en nuestra zona. La única vía es la avenida Juan Pablo II. La Juan Pablo II colapsa y nuestras vías de acceso eran la avenida 16 de Julio. La 16 de Julio ha venido el teleférico, lo ha cesado. Han habilitado el pasaje universitario y el pasaje universitario actualmente se está declarando ciudadano universitario. Una vez más, cesada la vía. Entonces, por esa razón es que nosotros estamos pidiendo, insistiendo de que uno se nos considere dentro de las mesas de trabajo para poder consensuar, porque es el pedido de los vecinos, de nuestra vecindad, de que tengamos una vía de acceso. Y en este caso, la solución para nuestra zona es de que se abra la calle Neri. Es una vía paralela hacia lo que era la avenida 16 de Julio. El congestionamiento que se produce de los que bajan de la Pucarani hacia la Juan Pablo II, son inmensos camiones, a veces incluso el Huayna Bus está trajinando por ahí. Entonces, esa avenida, la Sucre A, se ha convertido en terrible tráfico vehicular y de los estudiantes. Lo que usted esperaba, Arocarbol, ahora también en comprimidos y sobres, ayuda a la digestión, mejora el proceso digestivo y el metabolismo alimenticio. Lo que usted esperaba, Arocarbol. Arocarbol, elaborado a base de plantas medicinales. Se vende en todas las farmacias del país. Si no tiene mejorías, consulte a su médico.